Se estima que un 25% de los niños en edad escolar padece algún tipo de problema visual. Cuando son muy jovencitos lo más normal es que tengan hipermetropía y astigmatismo y a partir de los 10 años el sistema visual va degradando y comienzan a darse los primeros casos de miopía. Es importante detectar y tratar de forma precoz el defecto visual para evitar que este se agrave. Lo que van a hacer es reducir el rendimiento académico de ese niño. Entonces si ese niño habitualmente podría tener un potencial de estudio determinado, todas estas cosas van a reducir ese potencial. Entre las señales de sospecha. Dolores de cabeza. Otras veces después de haber leído observamos que tienen los ojos un poquito más rojos de lo normal. A veces a eso también se asocia algo de lagrimeo. Luego nos tenemos que fijar también mucho si los niños tienen tendencia a entornar los ojos cuando están leyendo algo, sobre todo en la televisión o en la pizarra. Si cuando están con el compañero copiando de la pizarra se fijan. Para mantener una buena visión conviene seguir unos hábitos de higiene visual tales como cuidar la postura y la distancia de trabajo, hacer descansos frente al ordenador o mantener una correcta iluminación general y focal. Y es que gozar de una buena visión es importante a cualquier edad, pero durante la infancia es un sentido crucial para el correcto desarrollo físico y formativo del niño.